A veces quiero contarte lo que me ha pasado hoy donde fui a jugar las cosas que comí también el golpe que me di A veces quiero decirte lo que yo siento por ti y cuando llegas tú me dejas sin hablar y dices ándate a dormir ¡Papí! Solo el tiempo Solo el tiempo Para poder conversar Tengo poco que decir un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame el tiempo Solo el tiempo Para poder conversar Tengo poco que decir un minuto por lo menos y me sentiré feliz A veces quiero contarte lo que me ha pasado hoy donde fui a jugar las cosas que comí también el golpe que me di Mami Dame el tiempo Solo el tiempo Para poder conversar Tengo poco que decir un minuto por lo menos y me sentiré feliz Dame el tiempo Solo el tiempo Solo el tiempo Para poder conversar Tengo poco que decir un minuto por lo menos y me sentiré feliz Y me sentiré feliz Dame el tiempo Solo el tiempo Para poder conversar Tengo poco que decir Un minuto por lo menos Un minuto por lo menos Y me sentiré feliz Dame el tiempo Solo el tiempo Para poder conversar Tengo poco que decir Un minuto por lo menos Y me sentiré feliz Dame el tiempo Solo el tiempo Solo el tiempo Para poder conversar Tengo poco que decir Un minuto por lo menos Un minuto por lo menos